¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista, un placer enorme reencontrarnos en este espacio donde compartimos música y donde la idea es acercarles a sus artistas favoritos. Y hoy vamos a viajar a México para charlar con una grosa, con una gran artista que si bien es mexicana, es muy querida aquí en Argentina, la rompe con sus canciones, además es una gran actriz y nosotros tenemos el enorme placer de estar con ella aquí mismo. Le damos la bienvenida a Karol Sevilla. Bienvenida Karol. ¿Cómo estás? Excelente, ¿cómo estás vos? Bien, la verdad muy contenta, muy feliz de estar en esta entrevista, gracias por tu tiempo y nada, a chismearle como se diría en mi país. Claro que sí, muy bien, gracias a vos por tu tiempo, sabemos que estás a full promocionando este nuevo tema, así que para nosotros es súper valorable tener un ratito para contarnos ¿Cómo viene Nadie? ¿Te entiende cómo ha sido la repercusión hasta el momento y cómo lo ha recibido tu público? Bien, la verdad que has superado mis expectativas totalmente, ¿no? Cada que uno lanza una canción, está esta incertidumbre de no saber qué va a pasarnos, si les va a gustar y si no, y creo que también aquí había mucho miedo de por medio de mi parte, porque es un videoclip súper loco, fuera de lo normal de lo que es. Salir de mi zona de confort, que creo que eso en general a todos nos da miedo, ¿no? Estamos acostumbrados a siempre estar en la comodidad y no salir y justo como todo el tiempo hacer lo mismo, pero a mí me encanta tomar riesgo, yo siempre digo que la vida es un riesgo y hay que hacerlo, ¿no? Y si te vas a pegar contra la pared, lo vas a hacer y vas a vender. Y bueno, fue a hacer este videoclip, una onda súper K-pop, visualmente llama mucho la atención porque los colores son súper pasteles, entonces es que llame la atención. También los dibujos animados hacen como una onda, como si fuera un cuento. Y bueno, la canción en sí habla mucho lo que pasa en las relaciones de ahora, es el poliamor de que no son amigos, pero tampoco son novios, entonces es como... Que no se ponen de acuerdo. Totalmente, y creo que muchos hemos estado en esa situación o hemos puesto a alguien en esa situación de histeriquear a alguien. Y bueno, el amor es tan raro y tan complicado que cuando te enamoras y estás así de que ilusionada con alguien, haces todo por llamar su atención, porque por lo menos te piensa un ratito, ¿no? Y también siempre cerquita de la actuación, trabajando todavía para Disney, muy pronto podremos conocer a Lupe en Siempre Fui Yo. Me gustaría que me cuentes un poquito sobre este proyecto y sobre tu personaje. Sí, estoy bien feliz. Disney me volví a dar las batutas para representar a un protagónico y sobre todo para guiar esta historia y para contarla, ¿no? Y eso, la verdad, para mí es muy bonito que vuelvan a confiar en mi trabajo, porque quiere decir que algo hice bien en Soy Luna que... Pero por supuesto. Y esto es bien bonito cuando vuelven a confiar, ¿no? Esta vez es una serie para la plataforma de Disney+. Es la primer serie que se estrena para Latinoamérica y es una historia espectacular. Represento a Lupe, mi personaje. Es una chica de 21 años que estudia en la universidad. Es una chica súper... Desde muy chiquita es muy independiente, por ende, ella tiene mucho miedo a que la gente se acerque y que le haga daño. Tiene medio como odio a enamorarse, porque ya la han lastimado, entonces está medio secuada. Como en ese espacio está cerrada totalmente. Ella estudia en la universidad, periodismo, pero canta singles, pero no en público porque tiene pánico escénico. Hasta que su mundo y su vida en un momento al otro cambia totalmente, da un giro así totalmente de su mundo. Cuando muere el papá y, bueno, ella va a Colombia a ver el velorio y se da cuenta de que no fue la muerte lo que le cuentan, sino lo mataron. Entonces tiene que ir en busca de pistas. ¿Y qué hace? Pues se va a meter a su mundo, va a estar más cerca de la gente que lo rodeaba. Y va a tener que hacer un sacrificio muy grande, que es entrar a un concurso por primera vez y exponer y subirse a un escenario. Y ahí va a conocer a Noah, que Noah lo interpreta a Pipe Bueno. Bueno, va a estar ahí una pareja medio que se odian y se aman todo el tiempo, constantemente van a estar peleando. Y es una historia espectacular porque va a tocar temas que pasan ahorita en este mundo. Y que va a romper ese estereotipo de que Disney no habla más allá, sino el mundo es con el rosa. Esta vez ya rompió con todo. ¡Qué bueno! Y está muy divertida, les va a gustar mucho. Y qué hermoso desafío para vos también, seguir creciendo en la actoral seguramente. Carol, hoy por hoy sos una inspiración para miles y miles de jóvenes en todo el mundo. Y seguramente muchos comenzaron a cantar gracias a vos, comenzaron a mostrarse en público, a actuar, porque te vieron en la TV desde muy chiquita y me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a todas esas personas cómo fueron tus primeros pasos, cómo fue tu comienzo en el arte. Bueno, yo empecé a actuar a los seis años. Empecé aquí en México. Empecé, sí, en Televisa y entré a la Escuela de Actuación de Televisa San Ángel. Y bueno, desde ahí a partir empecé a hacer telenovelas, empecé a hacer comerciales, teatro musical. Todo el tiempo tomaba clases de todo, porque me encanta prepararme cada día y más y más y más. Tomaba clases de canto, tap, jazz, ballet, baile, telas, pole dance. Tomé clases de circo. Todo el tiempo era constantemente prepararme. Y bueno, a los 15 años llega esta oportunidad de Disney para protagonizar una serie sin saber qué iba a pasar. De irme a vivir a otro país, irme a vivir a Argentina, que me abrió las puertas de su corazón y de su casa totalmente. Aprender una nueva cultura, llegar a un colegio donde tengo que aprenderme la historia argentina y volver a nacer, básicamente. Claro. Ha sido un reto como mujer, como niña, como adolescente. Y la verdad es que estoy bien agradecida. Creo que la vida me ha enseñado muchos retos, también me ha tirado mucho, pero aprendí a levantarme con la frente en alto. Y creo que lo más bonito y lo más importante es siempre tener una sonrisa, siempre tratar de ser positivo, sobre todo creo que tener también los pies bien plantados en la tierra y saber que gracias al público y a los medios de comunicación, los artistas somos lo que somos. Y siempre tener en claro eso y nunca perder tus raíces. Tal cual. Bueno, sí, una experiencia que te hizo de cierta manera crecer de golpe, porque eras muy chiquita, nuevo país, nuevas experiencias laborales. Pero Soy Luna, de cierta manera, te debe haber marcado una experiencia inolvidable. Hoy volvés la vista atrás y ¿qué recordás de ese personaje tan bonito, de Luna que te tocó interpretar, andar en patir? Qué impresionante. No, ha sido un reto, ha sido un reto total. O sea, si yo ahora veo a la Carol de 15 años, yo le digo, épale, épale, tienes que ir a muchas cosas, aprende, vívelo, gózalo. Sí te puedo decir, si te soy sincera, creo que hubo años donde disfruté muchísimo y también como que los últimos años hubo un momento donde la estaba pasando ya un poco mal. Porque ya era un momento donde yo ya quería terminar, donde creo que ya estaba cumpliendo como esa etapa de ya está, ¿sabes? Ya se logró lo que se tenía que lograr. Yo también estaba como bastante cansada de todo el tiempo interpretar al personaje, porque todo el tiempo ya era Luna hasta en mis ratos libres. O sea, ya era Luna hasta en mi casa. Entonces ya hasta necesitaba un respiro porque me estaba ya asfixiada. Entonces también eso tiene que ver mucho con el furor que fue el proyecto, ¿no? El estar dos giras por Latinoamérica, una por Europa. Una locura. Ha sido una locura, pero también ha sido un aprendizaje muy grande. Y gracias a Luna Soy Quien Soy, que ha sido el hecho de patinar arriba del escenario y la emoción de que las niñas me vieran patinar. Y esa de repente cuando hacía alguna acrobacia era como la emoción de decir que va a caer, ¿no? En la serie de repente ver los patines por las plazas, ¿no? Los fines de semana cuando salía eran todas las niñas con patines, ver mi cara por todos lados, la ilusión, los ojitos llorosos, los carteles con tu nombre. Bueno, Karol, la verdad que ha sido un placer enorme charlar con vos. Decíamos que sigan todos, todos los éxitos con tu música, con tu trabajo como actriz también, porque te lo tenés súper merecido. Sos una joven muy talentosa, con mucha pila. Y la verdad que para nosotros es hermoso que hayas pasado aquí por nuestro espacio de entrevistas. Te mandamos un beso gigante y a todo el mundo a escuchar. Nadie te entiende que la rompe. Claro que sí, te mando un beso gigante. Gracias a todos. Escucha, nadie te entiende. Y que sin miedo al éxito la dediquen, que la bailen, que la gocen y que la disfruten. Muy bien. Chau, Karol. Muchísimas gracias. Bye.